Freddy, Guarín y Giovanni Moreno están de vacaciones en el fútbol chino, pero su disciplina sigue intacta y mantienen su forma física en el Polideportivo Sur. La verdad que nunca me he sentido lejos de ella porque cada vez que estoy en vacaciones me abren las puertas, el equipo, los entrenadores. Como tenemos tanto tiempo de vacaciones, se hace muy duro estar tanto tiempo parado para volver a arrancar, entonces más que todo se hace eso, moverse un poco. Giovanni Moreno renovó por dos años más con su club y sueña con el Mundial, pero aún no tiene claro su futuro. El interés de los equipos sí está, pero decirte que ya se tomó una decisión, hasta ahora no. Por su parte, Guarín aún no entiende por qué al llegar al fútbol chino le cerraron las puertas de la tricolor. Fue una decisión que la verdad que no me esperaba que me fuera a apartar de la selección de la manera como fue, porque pues desde que llegué no fui convocado a ningún partido, ni ninguna convocatoria. Aunque el sueño de ambos es vestir la tricolor y mostrar su fútbol. Desde que yo llegué, yo le dije a él que íbamos a volver a la selección. Yo sin saber que no iba a volver o que no volvía hasta el momento, se le dije a él, prepárese porque vamos a ir. Giovanni aún escucha las propuestas del fútbol nacional con la clara intención de estar en Rusia 2018. Guarín seguirá mostrando su nivel, el mismo que lo mantuvo en procesos de selecciones desde los 17 años.